¡Porque Dios! ¡Porque Dios! ¡Ey! 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 ¡Get go! ¡Ey! ¡Ey! ¡Get go! ¡Porque Dios! ¡Porque Dios! ¡Porque Dios! ¡Porque Dios! ¡Porque Dios! ¡Porque Dios! ¡Ey! 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 ¡ Conquerío, conquerío, tolzay a la gata. ¡Ay! 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 ¡Qué cor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cor! ¡Yamazaki! 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 ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡CBK! ¡Malala! ¡Gracias, señor! ¡Hasta com! ¡Ocleo! 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 Ay, 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 işkawa datzいや. Nauya, nauya, nauya. Mijamoto, Mijamoto, Mijamoto. Mazar, Mazar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!